...soñé con jugar en selección nacional, pero nunca pensé que iba a llegar a ser portero del equipo que yo admiraba de Chavito. Entonces para mí sí fue una diferencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de haber sido portero de Pumas, de Necaxa, y cuando llegas a la América? ¡El cheque, Vali! Aparte del cheque, me imagino. Mira, en Pumas, por supuesto que fue un sueño, yo estoy agradeciendo con Pumas porque fue el equipo que me dio a conocer en primera división. Si algo me duele, sinceramente, si algo me duele es no haber sido campeón de liga con Pumas. Eso me duele en el corazón. Cuando yo llego a Pumas, lo más importante era ganar la América, te lo digo sinceramente. ¿A eso le dicen a todos los jugadores cuando llegan a cualquier equipo que lo más importante es? No es que te lo digan, tú lo sientes. ¿Por qué? Por ese compromiso deportivo que existe. O sea que todos los equipos odian a la América, es lo que me estás diciendo. Es un compromiso, por supuesto que deportivamente sí hay. Después en Veracruz igual, si ganábamos había fiesta en Veracruz. En Necaxa más todavía por ser el hermano menor. Así que después llevo a América y se siente, por supuesto, esa tendencia de los equipos de que ganan a la América. Esa es una realidad porque sí hay un odio deportivo en todos los sectores y en todas las divisiones. Y cuando estás, cuando ya eres jugador de la América, ¿qué es lo que les dice la diferencia de cuando no están en la América? Es decir, aquí la meta es ganar a la América. Cuando estás en la América, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que les dicen? Pues lógicamente ganar a los equipos grandes. Estamos hablando de los mismos equipos. Ganarle a Pumas, ganarle a Chivas, ganarle a Cruz Azul. O sea, equipos que quieren ganarte y que de alguna manera tú tienes que demostrar que tienes que ganarles. ¿Para qué? Pues para seguir siendo. Como americanista, ¿contra quién duele más perder? ¿Contra Pumas, contra Cruz Azul o contra Chivas? Contra Chivas. ¡Chau! ¡Chau! ¿Por esa rivalidad que existe de año? Mira, te voy a decir, esa rivalidad se va desde chavitos y la gente la hace. El clásico los hace la gente. Exactamente. Me tocó en América una ocasión en la que Cuauhtémoc Blanco hizo una apuesta con Jorge Vergara que si en Jalisco le ganábamos a las Chivas, iba a bajar al vestidor Jorge Vergara a felicitarnos. Si perdíamos, Cuauhtémoc iba al vestidor de Jorge Vergara a felicitarlo a él. Le ganamos uno cero a las Chivas y el señor Jorge Vergara nunca apareció. Nunca llegó. Yo supe eso. Sí, no cumplió y se le criticó mucho por eso. Exacto. Por eso hay muchas otras cosas, ¿no? Más allá de las otras cosas que se le preocupen, ¿no? Ya son sus cosas. Vamos a ver un poquito de música, regresamos y tenemos aquí los estudios de la raza al señor Adolfo Ríos, es portero de la selección mexicana.